Brotes de aguas negras afectan a los habitantes de la colonia El Campestre de Torreón, donde también señalan que este problema se presenta en los registros de los domicilios. En calles como Paseo del Campestre, Paseo de la Diligencia y otras más, se pueden ver las aguas residuales saliendo de las alcantarillas generando malos olores y encharcamientos desagradables. Los vecinos de este sector denuncian que el agua sucia también está brotando de algunos registros de los domicilios, por lo que piden la intervención inmediata del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Señalan además que es un problema recurrente, pues recientemente padecieron de la misma situación y solamente acudieron unas cuadrillas a desasolvar sobre el Paseo de la Rosita, lo que no solucionó el problema.